Música Nosotros vamos a retomar esta reflexión Hoy domingo 23 de agosto, 2020 Los Reyes de la Paz, Ampliación de Reyes Bueno pues vamos a seguir y darle continuidad con el sabor Vamos a tocar este tema al ritmo de Puebla El tema que dice Ok Ese tema a los grandes amigos de Julius Cumbia Al especial para el... Importantes Vamos compartiendo la transmisión Luis Cumbia Échale, 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 échale No vienes como un niño y yo la leo Para Mar Reyes Y yo la leo Siempre presente Sonido de sensación latina Hasta allá Hasta allá De mentiras El tema De mentiras Para producción Para producción de Valterra Sonido de San Arará Valle de Sanco Y con tempo audiovisual Las Chiquis de Mesa Los chiquis de Mesa La fidelidad que me juraste ante el altar Y con mis palabras me dicen sueño y su pasión O sea ya Bernardo Fernández, Sonido Virus Viejos de Colombia, San Miguel de Otongo, Zapalapa Se agoniza, se va A la bobosísima secretaria, Diana Zavala El tigre de la salsa, sensación imperial Y ese pinche boricua, el sabor Así estamos iniciando Sonido de sensación latina Gracia Cortés Libertad Cubana Y Yadun, Lindú Saboniza, se va Ha salido más el tema que decía Basta ya, basta ya de mentiras Es el tema de Julius Cumbia Hola amigos, por la verdad es que es un gusto estar Compartiendo cámaras y micrófonos con nuestros amigos El elenco, Ginesa Radio 97.3 Amos, artistas, músicos y organizaciones sonideras Oye Vamos a tocar este tema y después le vamos a dar paso a sonido Sonido, Echos de Colombia o Sonido Virus Echos de Colombia Bueno, vamos con un tema Ese tema se lo vamos a dedicar A Jorge Jorge Patlán Ese tema que dice y suena Cosas Cosas bonitas Ese tema que corre a cargo Los de Aquino Cosas bonitas Los de Aquino César Enciso, su esposa Maleta Quiero decirte cosas bonitas, eres bonita cuando me invitas a combater Tiempo, Gustavo, y a Lobos Me gusta a mí, eres tan hermosa y solo pienso en eso Nunca quiero ya morir, porque si me dejas para qué vivir Es de Rubén Herrera, Dinastía Herrera Los Chamaquitos de la Salsa, Estéreo Latino Creo que está siempre contigo Juntos nuestros, es el Charly Galicia, DJ Charly Para Oscar Cortés Noé Cortés Y el Sole y Sini Susana Morris López Bolaños La Morris Y la Sia Merina Pa' que la sienta y que la goce Va, 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 va Es de Boricua del Sabor Quiero decirte cosas bonitas, no sé Esas cari El Diegazo Velázquez El Esquen El Chaparro Alejandro Duran Duran ¿De qué me diste? Sí La gente del Macho 10 Chineco La de que nuestra vida no por qué sufrir Verdado Fernández Nunca tengo una vez Es Virus ¿Qué pasa mi amor? No más así virus ¿Acaso crees que no lo sé? Todos Yo quiero estar siempre contigo Juntos Juntos los dos Dice Oscar Cortés Que si tienen La del Chico Brasil Horta, ¿no? Ah Y la de Paloma El Cuarteto Continental ¿La tienes en disco? La computadora Para el Chaparrito de la Cruz Siempre presente En Latina SS No limitas Esas carecias que me hacen Para la Silvia Cortés Amático Cortés Con tus palabras Toda la gente Sonido Montrea De que nuestra vida no por qué sufrir De que nuestra historia nunca tenga fin El famosísimo Xilaca El rey de los ranchos Escondidos, ¿verdad? ¿Acaso crees que no lo sé? Ya viene el coste de Colombia Luis García Ya trae las chulas, ¿eh? Juntos Claro, como debe Es el miedo al éxito Se agondizan Se va Cosas bonitas Allá te van a dar entrada De línea el audio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejar un punto musical en lo que se prepara mi gran amigo Echos de Colombia Sonido Luis García Ah, no, al revés Todos los nervios Bueno, pues hoy tenemos una gran transmisión Esa vez tenemos Grandes invitados Producciones Valtierra Sonido Zarrará Valle de Chalco Sonido Abicú Contempos de Visual Juntos son Amos Artistas Músicos Y organizaciones sonideras Tú me dices A tu señal Aquí es como en la tele Tú me avisas Altas la manita Comienzas a tocar Dejamos cámaras y micrófonos Echos de Colombia Todo este corazón Yo te lo doy Día que te conocí Me dio una flor Tú llegaste a mí Ah, sí, 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 sí ¿Quieres el micrófono? No ¿La música? ¿Dónde está la música? Ok Ok, ok Ok, dos, dos, ok 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 No, no, no A ver, dale A ver, dale A ver, dale A ver, dale Echale otro fondo Que se prepara Nos están ganando los nervios Algo le tiene que pasar a Estereolatina Pero es para no perder la esencia Aquí en Esencia Latina TV Radio ¿Vamos a tocar, Virus? ¿Sí? Esa es tu canción Yo te la dedico Ya estás listo A ver, suelta un spot Spot, spot, spot Ya lo sueltas Sí Que comience la fiesta Bueno, bueno, bueno Bueno, pues ya mis amigos En esta superiñada ocasión Estamos ya De regreso En esta unita tarde Hoy en la presencia De los amigos De los amigos De sonido Estereolatino ¿Listo ya, señores? Buenas tardes ¿Listo ya? Buenas tardes Que comience la fiesta ¿Listo? ¿Listo ya? Buenas tardes Se tiene hoy Buenas tardes Vámonos rapidito Señores Porque estamos ya Continuando con todos ustedes Gracias a todos los amigos Que hoy me están Sintonizando Que viene hoy Vámonos rapidito Porque estamos iniciando De esta manera Vámonos rapidito El número que nos dicen Se titula El ángel del amor Bailamos Andale, dice Buenas tardes Ahí voy Venga, sabrosito Hola Andale Venga Oye Oye Así iniciamos Esta tarde Así se llama El ángel del amor Te pregunto si tomó Está bien Así dice ¿Cómo te dice Llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando Busca de amor Un dulce Arreco Sabone Sincero Ahorita viene Ejos de Colombia Llorando por él Y yo por ella Oye Juntos los dos Caminando El treno se toca Me busca de amor Me busca de amor Sincero Venga, sabrosito Hola Venga, sabrosito Venga, los amores Amores Un millón Sabroso Oye Sabroso Sabordícese Esta tarde El sonido Y los amigos De TESA Radio Ya nos acompaña Oye DJ Pai Los amigos de Texas Ya nos acompaña Oye Estoy llorando por él Y yo llorando por ella Vámonos Te pregunto por él Y yo llorando por él Y yo llorando por ella Estoy llorando por él Y yo llorando por ella 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 Casi nuevo Estoy llorando por ella Y yo llorando por ella Ya viene Ecos de Colombia El feo se toca bonito El feo se toca bonito Ahí se pone el compadre Dios Esa noche Esa tarde Estuve llorando por él Y yo por ella Y yo por ella Y a gusto Los dos caminando En busca de amor En busca de amor Sincero amor Ya viene Ecos de Colombia Estuve llorando por él Y yo por ella Estuve llorando por él Y yo por ella Ecos de Colombia Ya viene Hay que... Vámonos Así como lo sacas en Coppel Hay que actualizarlo Sonido de la vida Sonido de vir Vámonos Ahora Bueno pues ya mis amigos En esta super gran ocasión En el término de hoy El número que nos dijo Tú llorando por él Y yo por ella Así es que Continuamos Continuamos Y yo venido Soy Continuamos Corazones El día de hoy Saludamos Saludamos Sonido gato cumbiambero Ya nos acompaña Saludamos Sonido partera Caballero de Chalco Caballero de Chalco ¿Vamos a la mañana a ti? ¿Vamos a la mañana a ti? Vamos a continuar con todos Vamos a continuar con todos y cada uno de ustedes El día de hoy Él acaba de salir Él acaba de salir Acaba de salir con todos y cada uno de ustedes Acá de salir con todos y cada uno de ellos Y bueno y modo así es esto No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Vámonos, este tema musical se llama y se titula Te Buscaré No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Te tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? ¡Oye! 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 V patio va. Nada Esnuda canta la mañana a ti nada sü bö asan vamos elIF el tiempo se nos viene encima y claro que sí faltan todavía compañeros que pasen a a disfrutar este set music para que los hagan los hagan bailar y pasar un rato agradable. Y vámonos, vámonos con este preparado para todos los grandes bailadores. Esto es algo que nos dice así. Esta copiecita claro que sí, le gusta a mi gente. ¡Suscríbete al canal! Y el guerrero de la costa, sonido caravana, en Pertamboy University. ¡97.3! ¡Ajá! 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 ¿Qué pasa? ¡Ajá! 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 señores, claro que sí, hasta ahí nada más la conviescita, la conviescita del cóndor pasa, claro que sí y vamos a seguir con los saluditos claro que sí, de este ladito, vamos a saludar a Daniel, claro que sí y Angélica, allá de Valle de Chalco, a la gente bonita de Iztapaluca, saludando aquí a Miguel García, claro que sí, para toda la gente bonita que ya nos está sintonizando el día de hoy, claro que sí, saluditos para todos ellos. Te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Bombona, ¡Eh vaya! Pues vámonos, damitas y caballeros, y vámonos con una conviescita que ya la tengo lista, y ya la tengo preparada para todos los grandes bailadores, cumbiamberos, claro que sí, para la gente bonita de Nesa, para la gente bonita de San Miguel de Tongo, para toda la gente bonita que ya nos está sintonizando, claro que sí, para para todas las, para los ¿Qué? Ruta 71, claro que sí, para todos los grandes seguidores, y dice MÚSICA , Nosotros sin más, La Chica Dorada En Feria En Feria En Feria En Feria En Feria Ya viene la participación, claro que sí De los chamacos de la salsa Ya viene Estéreo Latino Oye qué bonito, qué bonito Para toda la gente bonita que ya nos está entonizando Para la gente bonita de los reyes La paz Sonida sonidera Oye Para sonido del negro José El Chato De los chamacos de Colombia Salud Ya se va Ya Los chamacos Los chamacos No, 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 está bien Está bien Ok, ok Ok, no mítense caballeros Nos dejamos Ok, ok Viene 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 Nuestro amigo sonido 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 Viene 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 Claro que sí Para todos ustedes El día de hoy Viene Para que pasen un rato Un rato súper Súper, súper agradable Claro que sí En estas bonitas y benditas redes sociales Claro que sí La presencia Viene es que es para el dolor ¿cuánto es? ¿cuánto es? directamente desde San Juan, Tlalpizagua, Valle de Chalco así es de que señores, ok ok, una fallita técnica señores así es de que nosotros hoy en este programa así es de que señores, vamos ustedes hoy el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén ayúdanme ok señores el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén por todos ustedes hoy en este programa me canto no me canto no no el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén no no ok 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 señores, señores, claro que sí así es de que señores para que pueda vivir vamos con otro tema musical señores desde que señores vamos con otro tema musical señores y qué te parece si nos vamos con algo sabroso en la llenca cita así es de que señores vámonos con este tema que nos dice así más o menos vamos a bailar la música con sabor señores algo de la salsa algo de fruto y suceso señores el tema que nos dice suceso señores vámonos vamos a bailar señores y aquí es la música el sonido recuerdo aquel amor recuerdo aquel ayer no será igual suceso que no volverá tengo un nuevo amor hoy tengo otra ilusión y alcancé y a la buena la música y el sabor para todos cuáles me tenía que voy a ver qué chico señores que soy aportunado sucesos de la vida real pues soy aportunado sucesos de la vida real de la vida real hecha pa' ya ya pa' ya ahí tengo que pegar un gris de felicidad un gris de felicidad sucesos 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 que no volverá a señores ¿verdad? ¿rique sabroso? como dice señores rico rico y sabroso señores Oye, ¿cómo lo dicen, señores? Me suena mucho en México Dicen el mochi Los Latin Brothers ¿Sabroso es para ti? Ajá Rico sabor para ti Directamente desde Valle de Chalco, señores A los ricos de la rica ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Recortando a ti ¡Esto va en la Argentina! ¡Ajá! ¡Oye, ¿cómo lo dicen, señores? ¡Sesos! 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 ¡Ajá! ¡Tanto como yo sufrí! ¡No siento nada por ti! ¡Oye, ya se ve el tema! ¡Oye, ya se ve el tema! ¡Ajá! 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 ¡Oye, ya se ve el tema! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Ay, qué bonito tema musical, señores, estamos escuchando Pedro Sánchez La música con el sabor Oye, ¿cómo dice, señores? Ok, señores, vámonos con el tema que nos dice rico y sabroso para todos ustedes hoy en este programa súper especial Así es Para todos ustedes hoy, súper especial Richard Ray y Bobby Cruz, señores Vámonos Oye, para que lo vean allí en chicasitas, señores Disfruten hoy Sabroso hoy ¿Qué decías Que ya no servía Oye, tú, ¿qué decías Que ya no salía Ahora mismito, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha Oye 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 sonar las trompetas Oye, no puedo sonar Y es de la salsa brava, señores Ajá Ricardo viene de frente con su sonido bestial Oye 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 Cuando sonido bestial Para Doña Pica Mar Para la gente de Facebook Para sonido Sarara Al Tierra Con tempo cuyo visual Soy Sonido Pai Gracias ¿Quién viene? Tocando un tubau Ay, viene Richie, viene Virau como bestia Tocando un tubau Eso Richie Tocando un tubau Oye, ¿cómo dice? ¡Báilalo sabroso! ¡Ajá! Ese piano A carga de Richie Cruz Ahí viene lo sabroso, señores Un saludo para el sonido de Santa Bárbara A Yannick Zapaluca ¡Ajá! Para el sonido de Discomóvil Argentina Un saludo Oye, ¿cómo dice? ¡Ay! Las estrellas de Fania hoy Richie toca me llamo Bessie Tocando un tubau Ay, viene Richie, viene Virau como bestia Tocando un tubau Oye, ¿cómo dice? ¡Báilalo sabroso! 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 Rico y sabroso para ti Hoy en esta tarde o noche La presencia de Sonido Bicú Para todos ustedes Para los sonidos Yannick, un saludo Ajá Ahí hay la descarguita señores Ajá Esos cueros Que se rompan los cueros A correr que viene corriendo Oye esos cueros Sabroso Oye como dice señores Hoy estamos transmitiendo La paz En casa de Sensación Latina Gracias Para Producciones Valtierra Un saludo Esos cueros señores Esos cueros Oye que rico señores Que rico Venga señores Venga Ajá Háganse la rueda Ahí en su casa señores Oye como dice Estamos tocando Como bestias Estamos tocando Como bestias señores Estamos tocando Como bestias Nena Richie Ray Le viene a tocar Hay razón De los cueros O cueros mamá Vamos tocando Como bestias Estamos tocando Como bestias Vamos tocando Como bestias Vamos tocando Como bestias Como bestias Como bestias Ajá Oye que rico tema señores Que bonito tema señores Algo de la afania Algo de Richie Ray Bobby Cruz El tema que nos dijo Como bestias Sonido bestial señores Así es señores Seguimos adelante Para todos ustedes Hoy en este programa Así es señores Seguimos adelante It's my ultimate pleasure To present to you Concord Picante Latin Jazz Recording Artist Poncho Sánchez Soy el conguero Y lo que traigo Está bueno Algo del maestro Poncho Sánchez Señores Que rico tema señores Para todos los Cuando yo toco La cunda Todo el mundo Se aborosa Y el mundo Que queden atrás Venga todos Bailadores Vamos todos Vamos a gozar Que mi río Y bueno señores Vámonos con otro tema musical señores Algo del maestro Tito Rodríguez El tema que nos dice La toalla señores Así es de que Vámonos con ese tema Que nos dice La toalla señores Algo del maestro Tito Rodríguez Vámonos Y esta es la rumba señores Ángase la rumba Y esta es la rumba señores Vámonos Tírame la toalla Mi hermano Que no puedo más Tírame la toalla Mi hermano Que Que yo no puedo más Con esta sofocación Con esta Incomodidad Víctor Rodríguez Con esta sofocación Con esta incomodidad Tírame la toalla Mi hermano Que No puedo más No puedo más Que me tiren No puedo más O que digan No puedo más No puedo más Con esta sofocación Con esta incomodidad No puedo más Incomodidad No puedo más Ok señores Está ahí con este tema Que nos dijo La toalla Señores No puedo más No puedo más Es un saludo de hermanos Para todos los chicas En el corazón Ok señores, esta es la buena música que tenemos con todos ustedes hoy en este programa Yo te quiero, Chicanagua, a ti te llevo Yo te quiero, Chicanagua, a ti me muero Yo te quiero, Chicanagua, a ti me muero Así es señores, 8 bonitos temas señores Otro tema de fondo musical, cargo de 8 Sánchez señores Es un saludo de hermanos Vámonos con otro tema musical señores Ok, ok señores Ok señores, así es de que Claro que sí, vámonos con último tema señores Para darle paso a mi compadre sonido Sarara Que ya nos está escuchando Y ya nos está presionando aquí, pero claro Claro que sí señores, vámonos con ese tema que nos dice Algo que nos dice así señores El tema que nos dice más o menos así Esto es la música señores La salsa en México Cuando yo busqué tu amor Me tiraste para un lado No te importó mi dolor No ahora señores porque el tiempo se nos queda encima señores Casi me he sentido Muy triste y desesperado Y ahora tengo que decirte Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Como que el pano va mal Ese que andaba buscando Te prometió las estrellas Y le dio caño Y yo olvide lo pasado Que tengo que decirte Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Oye como dice el piano señores Rico Ya lo están bailando aquí en cabina señores Carnalidos de Sensación Latina Ya están bailando hoy Señores Un saludo para el chaparito de la cruz señores Aléjate Aléjate Ahora vienes a buscarme Ya no te quiero ver Yo te ofrecí mi cariño Eres amor puro y sagrado Aléjate Aléjate Tú me pagaste con traición Vete, 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 vete de mi lado Ahora vienes a buscarme Ya no te quiero Oye Deja mi vida Aléjate mami Sigue tu camino Y yo por el mío Aléjate 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 Ahora vienes a buscarme Ya no te quiero ver Ataca Ya no te quiero ver Estoy fuera de tu vida Ya no te quiero Ya no te quiero ver Yo ya tengo otro querer Ya no te quiero ver Que me sabe comprender Ya no te quiero ver Hoy la presencia de sonido Y tú por todos ustedes A Ok señores Con este tema que nos dijo Aléjate Y así es de que señores Bueno Nosotros seguimos en un ratito más Así es de que Vamos a pasarle cámaras y micrófonos A nuestro amigo Sonido Sonora Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Con principios Y las enseñanzas Que es lo que pasa hoy en día Bueno, acá me da el micrófono Ok, sí Sí Ajá Dos Sí, cómo no Bueno, pues dice el amigo Joaquín Que es el nerviosismo Final Por eso yo te Si, desafortunadamente Pues no estamos en casa Vamos a tratar de hacer todo lo posible Por ahí Vamos a mandar saludos Y saludamos Especialmente para Jaime Gascas Sonido Osmosis Que por ahí ya nos está viendo Para aquí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que me recibirás Bueno, pues amiguitos y camaraderos Vamos a empezar a trabajar esta bonita noche Hoy nos encontramos en el rumbo Los Reyes La Paz Bueno, también ya me amenazaron A ver si me salen Vamos a hacer todo lo posible A ver si salen esos grititos Bueno, pues vamos a subirle un poquito los decibeles Ya que nosotros vamos a empezar a trabajar Damas y caballeros Esta bonita noche Yo soy Bueno, pues vamos a ponerle ruedas al asunto Vamos a empezar a trabajar Yo siempre me he jactado en decir en las transmisiones Que a mí me gustan las cumbias Y si son de Colombia Es una muy buenísima cumbia Bueno, yo les voy a presentar Este novenito musical Algo de los diplomáticos De Colombia ¡Bailamos! Bueno, pues vamos a Hablamos algo de los diplomáticos De Colombia ¡Cumbia! Libres, libres Siempre seremos Libres, libres ¡Mira! Libres, libres Siempre seremos Salud número especialmente para Ahí está para el sonido A picón Libres, libres Como el mar Libres, libres Como el mar Para el sonido Piro Esta noche Vamos a hacer un sonido Para Ahí está para Ecos de Colombia ¡Vamos! Nuestros abuelos Un sangre de hombres Libres y nobles Siempre seremos Como las aves Que van cruzando Yo seré Pero muy libres Como los vientos Como los mares Estamos en la cabina S.S.E. Estación Latina Radio Televisión Oye Libres, libres Siempre seremos Ahí está el grito Era un grito Guardintoso Pero ahí estuvo Libres, libres Como el mar Corren por nuestras venas La sangre india La que mezclaron Nuestros abuelos La sangre india Siempre seremos Como las aves Cruzando el ancho cielo Yo seré Alondra Gutiérrez Como los vientos Como los mares Estamos arrepentiendo En la página de AMO Artistas sin músicos Y organizaciones Sin maderas Mira Rimo 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 A ver Muy especialmente para Ahí está para DJ Fy Saludos para Tere Tenorio Ahí está para Lucien de Valdierra Libres, libres como el mar Libres, libres como el mar Corre las venas Vaya saludito para Especialmente para Daniela Alondra O como Ah, Daniela Angélica, saludos Venceremos Como las aves Que No, el ancho es lleno Dios seremos, pero muy libres Como los tiempos Vaya para Los amigos de Salt Lake Estado de Utah, vayase para Jesús Cortés, sonido Ahí Dios seremos, pero muy libres Y lucharemos Oye que se va De hombres libres Y no, el ancho es lleno Siempre seremos Como los tiempos Para Ahí está El famosísimo Chamato Ahí está El famosísimo Joaquín Familia Bravo Muy libres Como los vientos Como los mares Bueno, pues nos seguimos Derechito Como los Sigue 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 Libres, libres Siempre seremos Libres, libres Como el viento Libres, libres Siempre seremos Como las aves Libres, libres Como el Libres, libres Como el El grupo de las M Corre por nuestras venas Vamos a recordar El consejo de Colombia Vamos a recordar De India La Que me Voy a mandar saludos Muy especialmente para Ahí está Para los Vaconeros Especialmente para Alejandro Casabal Siempre seremos Como las aves Que van cruzando El ancho Sigue Dios seremos Pero cual Chamaco Si ya está Re viejo Vientos Como los Mares Ahora sí Ya se va Aboniza el número Se va Muy especialmente Para Sonido El virus Libres, libres Libres, libres Como el Mar Libres, libres Como el Mar Libres, libres Libres, libres Como el Mar Libres, libres Como el Mar Libres Ya Pero Pone un Música 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 Bueno, bueno, bueno Pues así empezamos A besitos, a besitos Cómo no Gracias a los amigos Muy especialmente Para Digipay Música Música Las instalaciones Del Uno Música Hoy nos encontramos De acá Desde La Paz Donde vamos a saludar A tantísima gente Que hoy nos está Acompañando Allí en las Tradiciones Música Estamos Transmitiendo En dos Plataformas Video Música Pimento Música Música Bueno, pues vámonos rápidamente con la melodía que ya tenemos lista y preparada. Usted ahí en casita, pues háganlo propio. Nosotros estamos trabajando de ese lado, aventándole bastante música, aventándole un poquito de sabor a todos los compañeros que hoy nos tocó trabajar con todos y cada uno de ustedes. Cuatro o cinco, ¿cuántos compañeros somos? Somos como ocho, ¿verdad Vicu? Somos como ocho compañeros, diferentes estilos, diferentes géneros, pero... Bueno, pues ya escucharon la melodía y vamos a bailar esta guarachita rica, es muy especial para toda la gente bailadora, toda la gente gozadora que nos acompaña ahí en casita. ¡Música! Vamos a agarrarnos, parejita que bailamos. ¡Mirá! Comarito, ya malo, titulano. Estamos siguiendo un seno, ¿qué pasó? ¡Ecos de Colombia! ¡Ay, no! ¡Ahí está Solito Pará! ¡Especialmente para Laura Losabro! ¡Hola! ¡Aí está B. B. Y de Chaco! ¡Presente soy! ¡No sé, que fue lo que pasó! ¡Aja! ¡Yo no sé, que fue lo que pasó! ¡No sé, que fue lo que pasó! ¡No sé, que fue lo que pasó! Porque estaba malo, estaba cansado, y un poco volado, me vine para casa, y allí me formaron, aquel vacilón, que atrae la acordeón, oh donde quedaron, yo no sé, que fue lo que pasó, mira que rica guarachita eh, yo no sé, para mi compadre DJ Pai. Yo no sé, que fue lo que pasó, yo no sé, que fue lo que pasó, mira que bonito ritmo eh, oye Baltierra, vamos a hablar, que venga, que venga el ritmo, esta bonita noche con ensalada, ay no. Pobres latinos amigos míos, vuelvo. Mira que rico es, vamos a aventarnos el grito de rompiendo la regla. Javier, va a la tierra, baila suyo eh. También va a la tierra, trae lo suyo. Vamos a mandar saludos para, para, para ver la grabación. Vamos a mandarles a chanaquero. Vamos a mandar. Javier, vamos a mandar a chanaquero. Lo que pasó que faltó el corral 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 Mira el fondito, y lo vamos a tomar de esta manera, este fondito, de hecho yo se lo oí al señor Miguel Martínez, sonido samurái, me pasé ahí, desafortunadamente pues parte de esta pandemia pues se ha llevado a muy buenos oponentes, buenos expositores de música grabadas, un aplauso para ellos. Bueno pues yo tengo otra melodía, yo tengo otra melodía y dicen que recordar es vivir, y esta bonita tarde pues vamos a vivir esa melodía, esta melodía yo la escuché bajo el puente de Nonualco, y a quien se la escuché, al señor Arnulfo Aguilar, sonido cóndor, se la aventó precisamente ahí abajito del puente de Nonualco. Ya la escuché, vamos a bailar esta melodía, se llama y se titula La Cumbia. Vamos, Cumbia. Mira que sabor, eh. Ay, por el camino, tío. Una cumbia peronita se llama... Las famosas... Baila. Vamos a comer. Vamos a comer. Ya. Mira que bonita mi guitarrita. Y perro peruano. Ese está un poquito muy cerquitos en el audio, ¿no? ¡Vaya! ¡Te digo que yo la escuché bajo con ese señor que está de aquel lado! ¡Mira! ¡Gracias! El señor es muy popular, comido cumbo. ¡Vaya! Y esta mezcla no trae esa moción de procesador. ¡Claro! Yo estoy sudando, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! No la regresamos para que se vayan así rapidito. Porque todavía vienen compañeros, ¿eh? No se levante de su haciendo. ¡Vaya! No se levante de su haciendo. 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 Bueno, bueno, la verdad, la verdad es peragazar. Sí, el famosísimo Chamaco. Que vengan, Chamaco. Y luego que venga, que venga Valtierra, ¿no? Discúlte de Valtierra en un ratito de discúlteos, ¿va? Bueno, pues, damas y caballeros, yo regreso un minuto. No, 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 un minuto. Yo regreso un poquito más tarde. No me amenaza. Dejo buenas manos, Estéreo, Latino, con ustedes. Adelante. No, 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 no. Y sin mi chinita, sin mi chinita, no puedo barachar. ¡Eh! Bueno, pues, vamos a ver este tema, nada más y nada menos. Vamos a ritmo del sabor de la música, una guarachita colombiana, hoy para todos ustedes, a ritmo del sabor de la música. ¡Sódala! Sonido Estéreo Latino. Vámonos con el cantinero borrachín para mi compara del virus y ecos de Colombia. Sonido Sagrada. Sonido Sagrada, de la gente de nuestra radio. ¡Vámonos! ¡Sódala! Ahora. ¡Vámonos y dicen! Echarle sabroso C. Carlos Pérez Y el chapito de la cruz Ahora ¡Bien! Cantinero sirva trago Cantinero sirva trago Jorge, la voz del barrio ¡Vámonos! ¿Me canto el lápiz? Echarle lápiz Figgipi Vámonos Escúchala ¿Qué vas a tomar? Que me dame un trago de vino Que me dame un trago de vino Para mí un trago de ñqueque 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 Vámonos La minastía herrera Con dicho sonido estéreo latino Vámonos Échale barma Vámonos Otro juguido Colombia Echale virus Vámonos Cuasi Estéreo Qué detalle Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Te juro Salsa Quiero que te vayas amor Orgullosamente Necesito Y es que necesito Tu calor Si tu no estas aqui muero de amor Echa lejos Amor Con tu calor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Escucha las onzas Escucha las onzas Ya Uh la la chulada Vámonos Sonido estéreo latino Que te extraño Que te extraño Que te extraño Yo no quiero que te vayas amor Necesito Tu calor Cuando Te juro Para Quiero que te vayas Necesito Tu calor Tu calor Porque mi alma De frio Te juro Mio que si Yo no quiero que te vayas Amor Necesito Lo que no estoy Algo me dicen Que te vayas Mi alma no miele Y pide que vuelvas Que vuelvas Aquí Si Lo estéreo latino La maquina La maquina de los chamacos Bueno Bueno pues Bueno pues Lo dejamos nada mas En buenas manos Adelante Adelante Servidor y amigo Octavio 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 Producciones Valtierra Artistas Ok señoras y señores Vamos a dar inicio a esta tarde Vamos con un temita rico y suavecito Para que disfrutemos en casita Este dominguito dominguito familiar En presencia de toda la familia Esto dice Más y caballero Ustedes PO 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 TIERRA Bueno lo.. Nos estamos estrenando señores La segunda presentación en el modo sonidero Écharme a Axel Ahí está para cronar sensaciones esta tarde Era distinta y cuando era chiquito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre Necesitaba Chimabracan Porque a mi madre la veo cansada Ciudad Meta Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucha Que me muera No me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja El chamato de la salsa Que rico Ahí está para alá La gente de Aguascalientes La camina de la vida Es muy difícil de andarlo Y esta coretar presente Y no encuentro la salida Yo no he visto la vida Era chiquito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Fácil Y me lo dijeron Porque a mi madre la veo cansada Por mi hermano y por mi Y ahora como Voy a volver Para la casa Para poder volver Ese niño jugando Falsa para mi Lalo La logró Producción en la tierra Yo creía No solo quería Yo Los caminos Los caminos Lago 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 Ok señoras, señoras Lago Lago Vamos a continuar adelante con todos Agradeciendo a los amigos De Sensación Latina SS Latina Radio TV Artistas Músicos Y organizaciones universales Vamos Y también lo trabajamos los días domingos Ustedes han escuchado ese inicio En el Inicia Viejito, viejito, pero Que rico Y esto es sabor señores Vamos a disfrutarlo Y suavecito Estoy en la viejoteca Me siento como un cañón Bebé Canzón Con 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 En la viejoteca Me siento como un cañón Yo soy el más que adecuado DJ Bae Y Joaquín Que bailen todos Esos viejitos Que 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 Ajá Y no es suave Como pueden apreciar Como el viejo no hay ninguno Si de mujeres se trata Las conquistas en un segundo Es un tipo popular El viejo de los novenos Si pasa de los sesenta Pues se pone Sonidos a cambio La chica dice que está viejito Pero guapachoso El viejo de los novenos El viejo de los novenos El viejo de los novenos Ahí está para mi cuarto el negro Colonia Agua Azul Suavecito 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 Señores A Y organizaciones sonideras Que bailen SS Latina TV Radio Que bailen Suavecito Que bailen Ha salido Montreal Javier Cortés Y ya se va señores Y bailaron los viejitos Y la recepción Bueno pues vamos a seguir adelante Con todos Estamos cerrando esta noche Y vamos a cerrar con otro bonito tema Algo de la música rica Algo de la música Música sabrosa A poderia Y No Música 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 Blanco La colorada Escuchen esa arpa Querétaro Esa es para la llanta bonita De Ciudad Mesa Chimalguagón Esa es para mi ingeniero Pedro Pérez El amigo José Pérez Esa es para la gente Y ya casi cerramos Señoras y señores Esta es producción Se van Ok señoras y señores A los amigos De SS Latina TV Vamos a continuar Adelante con todos ustedes Bueno pues los dejamos en buenas manos Esto queda a cargo Cámaras, micrófonos A cargo de mi amigo De sonido Virus Y danza Y danza Esto queda a quien Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con tempo y audiovisual Hoy Dice Rico Sabroso Bien Sabroso Vamos haciendo Éxito DJ Joaquín Oye Entonamesas DJ Pai Ah DJ Pai Hombre sabrosa Ya lo somos Cha 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 Charlie DJ Siempre llegando tarde Sonido Sarana Véngase para acá Échale para atrás chamaco Wow Es una de las tantas palomitas del país Estoy... ¿Sí se está? ¿Tiene procesador? Bájale esa salsera de favor Vámonos Ya casi nos vamos a casa Estuvo con nosotros Sonido Viru Los amigos de Sensación Latina Gracias Especialmente saludo para Producción Esbaldierra Mi buen amigo Abicú Saludos para Ecos de Colombia ¡Vámonos! ¡Dj Pai! Ya nos vamos a... Vamos Por ahí vamos a tener un baile Sonido Viru 7.3 Sisto presente hoy Los Reyes La Paz ¡Vamos! ¡Qué p... Abicú! Homero latinos Amigos días Ahí viene el famoso Abicú ¡Como... ¿Cómo vas a... ¡Como vas a...! ¡Ahí dime vamo...! Y oye como... Oye como dice Que rico tema Gracias a todos ustedes Por esa participación hoy A Sonido Vivo A Pai Sensación Latina Estéreo Latino Y su servidor Sonido Vicu Gracias Y faltó mi compadre Echos de Colombia Gracias compadre Gracias Súbele Ahí está para Octavio Valtierra Producciones Valtierra Mi compadre Zarrara Y Axel Ya nos vamos a casa señores Gracias a todos ustedes Dios los bendiga Gracias Oye Rico tema señores Ya viene Con favor Dice Esto es la presencia De Producciones Valtierra Muchas gracias Muchas gracias SS Latina TV Radio Radio Vamos Esto es Enesa Radio 97.3 De Tu FM Muchas gracias Sonido Virus Sonido Virus Los Chamaquitos de la Salsa Echos de la Salsa Echos de la Salsa Echos de Colombia Sonido Abicu Sonido Abicu Sonido Sarra Sensación Latina DJ Pai Y Joaquín Y Joaquín DJ Charlie Y esto es Sabón Echos Esto es Producciones Valtierra Para ti Ok Vámonos Venga Buenas noches Tampines y Caballeros Próximo Sábado Radio Sonido Virus Fernando Fernández Próximo Sábado Buenas noches La participación Claro que sí Tampines y Caballeros La gente sonidera El día de hoy Gente bonita Que nos acompaña Gente bonita De San Miguel de Tongo Los Reyes La Paz La gente bonita De Zapaluca Estéreo Latino La gente bonita Claro que sí De Ciudad Nesa Ya viene la participación Claro que sí De Censado Por cerrar Es el gran cárcel musical Hoy con todo el elenco En Nesa Radio 97.3 Guiamos Artistas Músicos Y organizadores Sonidos La radio Ese feo que toca Es el feo que toca bonito Sonido Virus Fernando Fernández Vámonos Es el DJ Pai Es el de sabroso y dice Sensación La cumbia dual Es el DJ Chalet Ampliación Los Reyes Estado de México Estado de México Es el Jorge Patlán La fragancia tropical La gente del Pino Publicidades Publicidades Vamos los sabrosos También de la presencia Sonido Virus Vamos a saludar Al huacharaco mayor Sonido Sonido ángel Los Reyes La paz Y el rincón del sabor Chaper 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 Minastía Papacoporto Plan Hoy tenemos una gran participación Foro SS Latina TV Radio Y su titular Luis Los Sonidos de la Sonido En serio Latino Matala Vámonos Vámonos Abre Nostro Oye Ya nos vamos Gracias Oye Abre Ya nos vamos Gracias ¡Suscríbete al canal!